¿Los intérpretes de la tonada yerana se especializan solamente en este tipo de canción o por el contrario incluyen en su repertorio canciones de otras zonas de Asturias? Bueno, no, solo el yerano no, porque oye, yo qué sé yo, el caso mío por ejemplo, pues yo canto el yerano, igual canto canciones del centro y creo que ha cantado igual, aproximación. Suponemos que los aplausos del público importarán mucho al intérprete. Hombre, ya lo creo que sí, sin el público pues no tendríamos licientes y que seguir cantando, son los que nos dan el calor. ¡Gracias! 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 La Caja Rural Provinciales les ha ofrecido el programa Asturias Cultural.